En los últimos meses, legisladores de Estados Unidos, Nueva Zelanda y Canadá han intensificado sus esfuerzos para restringir el acceso a TikTok. Esto debido a que se dice que existen amenazas para la seguridad. Todo comenzó a finales de febrero del 2023, cuando la Casa Blanca comunicó a los organismos federales que disponían de 30 días para eliminar la aplicación de sus dispositivos electrónicos. Sin embargo, esto no paró ahí. Un comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos apoyó una medida aún más extrema, votar para promover una ley que le permitiera al presidente Joe Biden prohibir TikTok en todos los dispositivos del país. Pero, ¿cuál es el motivo real que hace que los países quieran prohibir esta popular red social? A simple vista, parece que todo se podría reducir a China. Los legisladores han expresado cada vez más su preocupación de que TikTok y su empresa matriz ByteDance puedan poner en manos del gobierno chino datos personales de los usuarios. También se han referido a las leyes que permiten al gobierno chino solicitar en secreto datos de empresas y ciudadanos chinos para operaciones de inteligencia y les preocupa que China pueda utilizar las recomendaciones de contenido de TikTok para desinformar. Ante esta situación, TikTok ha negado estos hechos rotundamente y se ha intentado distanciar de ByteDance, su empresa matriz sin éxito aparente, y se ha referido a las prohibiciones como teatro político y ha criticado a los legisladores estadounidenses por intentar censurar a los pobladores de la nación americana. Esto nos lleva a otro interrogante. ¿Realmente se puede prohibir TikTok? Pues India lo hizo. Prohibió la plataforma a mediados del 2020, lo que le costó a ByteDance uno de sus mayores mercados, ya que el gobierno tomó medidas contra 59 aplicaciones de propiedad china, alegando que transmitían en secreto los datos de los usuarios a servidores fuera de India. Sin embargo, en Estados Unidos es complicado que esto pase, ya que una prohibición más amplia impuesta por el gobierno, que impida a los estadounidenses utilizar una aplicación que les permite compartir sus opiniones y su arte, podrían enfrentarse a desafíos legales por motivos de la primera enmienda. Ante esta situación, la única solución aparente es que Biden obligue a la empresa de propiedad china que venda la aplicación a una empresa norteamericana para no enfrentarse a la prohibición. Ahora que si a ti te preocupa que tu teléfono puede estar expuesto a robo de datos por medio de esta plataforma, los expertos en redes sociales recomiendan que para proteger tu información en TikTok puedes utilizar las mismas prácticas empleadas para protegerte en otras plataformas de redes sociales, lo que incluye no dar permiso a la aplicación para acceder a tu ubicación o contactos, o incluso puedes usar TikTok sin tener que abrir una cuenta. Ahora cuéntanos, ¿qué piensas tú de esta lucha entre el gobierno norteamericano y la popular plataforma de TikTok?